El próximo 23 y hasta el 25 de septiembre se realizará en Pérez Celedón y en Ciudad Neili, en Corredores, una entrega de cascos para motociclistas, con el fin de colaborar con la seguridad de los conductores y acompañantes. Los accidentes de motociclistas en Pérez Celedón son constantes y así lo evidencian las estadísticas. El cantón de Pérez Celedón es uno de los que más sufre de esta situación y para nosotros como institución necesitamos generar conciencia precisamente en los ciudadanos. Todo esto se está efectuando con el esfuerzo y participación de la FIA y lo estamos haciendo en coordinación con la Municipalidad de Pérez Celedón. Los invitamos a participar de los webinars que se están en la red para efectos de la sustitución de 100 cascos en el cantón de Pérez Celedón. Esta iniciativa es impulsada por varias organizaciones. El programa Cascos Seguros y Accesibles es una iniciativa de la Federación Internacional del Automóvil, mejor conocida como FIA, que a través del Automóvil Club de Costa Rica, su representante en el país, ha iniciado el programa en Costa Rica. De hecho, en conjunto con socios en la parte de divulgación y de apoyo al programa, como lo son el Consejo de Seguridad Vial, la Asociación de Importadores de Motocicletas y Afines, el Banco de Integración Interamericano de Desarrollo y el Instituto Nacional de Seguros. Este tipo de campañas se enfocan en zonas donde la incidencia de accidentes es alta. Desde la Asociación de Importadores de Motociclistas hemos desarrollado durante muchos años un programa de seguridad vial en coordinación con el COSEBI, hace unos años formamos parte de la comisión, que se ha venido desarrollando un programa de visitas a las diferentes zonas de mayor incidencia de accidentes para poder instruir bien a los motociclistas y también hablarles de la importancia del uso de los implementos de seguridad, especialmente el uso del casco, que es el primer elemento de seguridad para la conducción de una motocicleta. ¿Y cuáles son los requisitos para optar por un casco nuevo en esta campaña? Los requisitos para esto son muy sencillos. El motociclista que desee un intercambio de casco tiene que buscar en el Facebook una página de cascos seguros y accesibles y poder enlistarse en las charlas virtuales. El requisito son tres charlas virtuales que podamos enlistar a estos motociclistas y que podamos corroborar su participación. Con eso, junto con el casco viejo más la licencia de moto, podemos entregar el casco nuevo y recibir el casco viejo. Esta gira está programada para la última semana de septiembre.